La Comisión de Bibliotecas de la Red de Universidades Nacionales del Conurbano Bonaerense, RUNCOV, se reunió el martes 29 de marzo en la UNAJ. Durante la jornada se evaluaron las distintas tareas realizadas por la Comisión que hacen el mejor funcionamiento de las bibliotecas del conurbano. Estamos trabajando, planificando un poco el 2016 y también el 2017, en principio haciendo un reconto de todo lo que fue el 2015, que estuvieron las jornadas de alfabetización informacional. Estuvimos reunidos también con la dirección de internacionales para ver cómo continuamos en el 2017 con el tema de la participación en las redes. Y después la idea, además de planificar el alfim para el 2017, es trabajar otras temáticas de interés para compartir recursos, solucionar algunos temas internos, problemáticas, capacitaciones. Así que lo que planteamos es hacer algunas, en principio, unas reuniones sobre referencias, desarrollo de la colección, compras, bueno, para poder esto de compartir y mejorar los servicios que brindamos. Hay muchas complejidades con las cuestiones presupuestarias, así que también aunando los recursos entre todos, compartiendo la disponibilidad que tenemos en cada biblioteca, en las cuestiones tanto digitales como impresas, poder brindar un mejor servicio a cada una de las comunidades, de las universidades que tenemos que atender. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!